Día a día iba enseñándole y dejándole su herencia más preciada y algunos consejos para recordar. Concluidas las clases, Víctor tenía la cita de siempre. Ir rumbo a la casa de uno de sus amigos a continuar haciendo música criolla. Víctor Reyes tuvo el apoyo constante de su familia, pero ese respaldo le fue esquivo al joven Alberto, pues a sus 16 años todavía no contaba con el permiso de sus padres. Es así que su amor por la música hizo que se decidiera tocar guitarra a escondidas. Antes de empezar con su primer tema, tenía que asegurarse que no hubiera alguien cerca. Después de ello, se olvidaba del mundo entero ensayando una y otra vez. Y llegada la hora, debía también salir para encontrarse con Víctor. Sus escapadas fueron siempre musicales. ¡Víctor! ¡Alberto! Ya en casa de Ernesto Chávez, amigo de barrio, todos los muchachos reunidos hacían de sus tardes y a veces noches jaranas inolvidables. Allí nace la Peña La Escalerita. Víctor Reyes y Alberto Urquizo se hicieron escuchar de La Peña La Escalerita, pasaron a realizar su primera grabación. Los convocaron para grabar el long play de Victoria y Nicomé de Santa Cruz, llamado Cumanana. Los años transcurrieron, su amor por nuestra música fue aflorando cada vez más. Del ejemplo de tríos como los chamas, los morochucos, los troveros criollos, deciden conformar el trío continental junto a Pedrito Tiñano. Luego vendría su trabajo junto a Alicia Maguiña. Fueron guitarristas estables del programa llamado La Revista de Big Bar, que recibió a Libertad Lamarque y más artistas internacionales, y a la vez pertenecieron a su marco musical. A solicitud de Oscar Avilés, ingresaron a la disquera Yemsa, consagrando una carrera musical exitosa y compartiendo grabaciones con Rafael Matallana, Luis Abanto Morales, Carmencita Lara, Jesús Vázquez, Eva y John, entre otros. Píctor Reyes y Alberto Urquizo nacieron para la música, Reyes ejecutando la primera guitarra y Urquizo haciendo una segunda de aquellas. Este es el homenaje en agradecimiento a su entrega al nuestro, y al trabajo que realizaron en el primer recital de la música criolla grabado en 1968, y que hoy lo muestran en una y mil voces. Continuamos con ustedes, maestros. Bueno, este video nos ha motivado, nos ha hecho recordar, rememorar tiempos pasados, señor Urquizo, pero esto no queda aquí, la producción, no sé, de su plata ha hecho un montón de cosas. Mentira, esta placa maravillosa para ustedes nos la entrega, la minita de oro. Qué lindos son, muchísimas gracias. Tenemos unos cuadros para los dos, de Susar Estudio, de Tomás Suzuki, que refleja ese encuentro de tres personajes, Alberto Urquizo, Víctor Reyes, Rafael Matallana y Astenio Vargas. No me equivoco, no señor, Astenio Vargas. Y entonces ellos hicieron la historia del bar y la dejaron plasmada en ese CD, en ese disco LP, que ahí tenemos la foto y son una para cada uno. Tenemos también, no queríamos, tenemos muchísimas fotos, muchas, muchas fotos de los criollos más resaltantes, pero esa pared necesitaba definitivamente que estuviera la presencia de estas dos glorias de nuestra música criolla. Estos dos grandes intérpretes de la guitarra peruana, como son el señor Víctor Reyes y Alberto Urquizo. Esa pared se ve hoy día iluminada con esa foto de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Si las palmas tienen que ser muy fuertes. Y ahora los dejo para que canten con esta voz agrandada, esta voz así de viejo, de Carlitos Castillo, que nos dice así el plebeyo con estas dos guitarras. Y Juan Carlos Fuente, que fue elegido entre dos cajoneros. Pero y él salió elegido. Los dejo aquí con el plebeyo. Gracias. Y Juan Carlos Fuente, que fue elegido entre dos cajoneros. Y Juan Carlos Fuente, que fue elegido entre dos cajoneros. Y Juan Carlos Fuente, que fue elegido entre dos cajoneros. Y Juan Carlos Fuente, que fue elegido entre dos cajoneros. Siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito, porque hasta Dios amo. Y si el cariño es puro, y el deseo es sincero, porque robarme tiene la fe del corazón. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna, y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre, ni es otro el corazón. Señor, porque lo seré, no son de igual valor.